Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Baby, taki-taki, 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 quieres un besito con aquí, un besito como naras aquí Bande los montones que aguacan aquí, un besito como naras aquí no le va, el booty sobresale de tu traje Nos trajo patisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella es, es que ella se sabe Hasta que no quiere pero me tiene el peonaje El booty sobresale de tu traje, nos trajo patisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella es, es que ella se sabe, hasta que no quiere pero me tiene el peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki-rumba Oh, 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 oh I am just the high-fills, boy He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback, it's hunky, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, there's no 90s in the beat of A He say, hey, baby, wanna see me more I said, we should have a date, where? At the Lampy King store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Wizzy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You boys got no plans, but this is real Dale, I be talking, can't shit when I pop that my boat Girl, I'm a whole bitch, bitch, and I worry about you Dale, but the lefty soul, thanks for the hating, my girl Oh, oh, oh Be careful when you come through my way My body, I didn't know how to play Oh, I could keep it tight every day And I, 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 I know you need a taste And I'm, ooh, finally in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the moon, like a girl on the run I keep moving till the sun come out Okay, I am a party, it's a fiesta Blow out your candles, have a siesta We can drop it, I don't know what you're serving Put my talkie-talkie on, get my talkie-talkie on Taqui-talkie What, oh, 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 oh I am music, I close Taqui-talkie, taqui-talkie 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 Taqui-talkie